Hola, muy buenas a todos, viciosos y viciosas del retro y del indie Bienvenidos a otro vídeo 7 más a esta nueva sección que le llamemos gameplay a palo seco Y hoy continuamos con la parte 3 del gran Metroid Fusion de Game Boy Advance Así que os dejo con la siguiente parte, vais a tener un montón de sorpresas Bueno, sorpresas a todos aquellos que no hayáis jugado al juego o aquellos que ya no lo recordéis Así que os dejo con la parte 3 de gameplay a palo seco de Metroid Fusion de Game Boy Advance Y nada, vamos allá ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es más que nada es un video en el cual hago un gameplay sin yo comentar, simplemente viendo el juego, por todos los que queráis saber la historia, aquí tenéis el video de la parte 2 de este gameplay a palo seco. Nada más, espero que lo hagáis disfrutado, darle a like, suscribiros aquí, a veces sale por aquí, a veces sale por aquí, por donde queráis y nos vemos en un próximo video. Os quiero 3000, adiós. 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 Adiós.